Néstor Rufián tenía razón, en parte. Madrid es un paraíso, pero de libertad y de respeto a los ciudadanos, y no de imposición política. Parece extraño, no por nada, que se aproveche que no está la presidenta de la Comunidad de Madrid para visitar un hospital. Algún mal pensado diría que cómo es posible que se visite un hospital de la Comunidad de Madrid sin la presidenta y sin al alcalde. Gracias. Gracias.